Este año la reina Isabel cumple 70 años en el poder y 96 años de vida. Pese a tener casi un siglo viva, la reina tiene un asunto pendiente. La reparación del daño que exigen las personas en Jamaica por la esclavización que ejerció la corona durante la colonización. Lo que resulta curioso es que el gobierno británico ya ha pagado indemnizaciones por la esclavización. No más que no a la gente esclavizada, sino a los que lucraban con ella. Sí, oyeron bien. En el siglo XIX, tras la abolición de la esclavitud ejercida por Reino Unido, la monarquía pagó a los esclavistas para compensar sus pérdidas económicas derivadas de la abolición. El gobierno terminó de pagar las deudas por estos pagos en 2015. ¿Y de dónde salía el dinero? De los impuestos de la gente de Reino Unido. ¿Cómo debería responder la reina y su gobierno ante estos reclamos históricos?